Tras casi siete meses que el turismo se paralizara en el país debido a la pandemia de COVID-19, el municipio de Alegría, en el departamento de Usulután, se está preparando para realizar su reactivación turística, la cual se llevará a cabo el 10 de octubre. Informarle a toda la población salvadoreña que el próximo sábado, 10 de octubre, estaremos ya reabriendo toda nuestra apertura turística, lo que es el sector comercio informal. ¿Tendrán algún tipo de monitoreo para controlar a la gente que va ingresando? Claro, en esta semana están preparadas ya las capacitaciones de bioseguridad para todos los vendedores, para todos los que van a atender, en este caso a los clientes que nos visiten. Y para promover el turismo de la zona, aseguraron encontrarse realizando remodelaciones para que los turistas puedan ir y disfrutar de la mejor manera. Este lugar estamos haciendo mejoras y es un esfuerzo de la municipalidad, también va enmarcado en la reapertura y este próximo 10 de octubre, en este lugar estamos instalando alrededor de 50 mesitas para que el turista cuando venga se sienta más tranquila, tenga donde comer. Hemos hecho remodelamiento, las 100 gradas se han pintado, se han hecho retoques, se han hecho dibujitos, se ha ornamentado, lo mismo vamos a inaugurar una mini plaza donde está el museo municipal, el parque se le han hecho arreglos. Sin embargo, para volver a hacer turismo en este lugar será necesario cumplir un estricto protocolo de bioseguridad, esto debido al COVID-19, de lo contrario no se podrá ingresar. Van a haber constantes monitoreos de parte de la Comunicación Municipal de Protección Civil, Policía Nacional, la Politur, el cuerpo de agentes municipales, se ha preparado un plan para guardar todas las medidas de bioseguridad, tanto para las personas que nos visitan como para los vendedores. En un dado caso, una persona no cumplan con las respectivas medidas, ¿cómo van a actuar ustedes? Pues sencillamente no va a poder ingresar al municipio o se le va a hacer la recomendación de no acatar, pues ahí van a estar los cuerpos encargados, que son ellos los que van a tomar la decisión. Hacen la invitación a la población a acercarse a partir del día sábado 10 de octubre al pueblo y a la laguna, pero tomando las medidas de bioseguridad establecidas para evitar el contagio del virus. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Asencio, Noticiero TVM.